y hey que tal a todos bienvenidos a este vídeo en esta ocasión les voy a mostrar cómo solucionar prácticamente todos los problemas con los drivers nvidia y el por qué sobre todo explicar no funcionan como tal en void linux pues bueno void linux tiene mucho esa filosofía de software libre y por lo tanto no vamos a encontrar nada privativo en los repositorios para esto pues bueno voy a hacer el siguiente ejemplo lo primero que debemos de tener es el sistema actualizado y de preferencia principalmente los repositorios voy a darle sudo xvps porque se llama el gestor administrador y le vamos a poner install y le vamos a poner que un medio s hay algunos que le ponen su pero el primero es para refrescar la lista de repositorios y la u es para upgradear o upgradear si la todos los programas que estén instalados no entonces aquí lo único que estamos haciendo es actualizar los repositorios para que para que pueda buscar dentro de los repositorios entonces si tú le das por ejemplo xvps yo en medio query creo que es el comando que se ocupa y yo en medio rs aquí no es como arch linux que esto significa remove software o remover software sino que aquí se ocupa más como comando de búsqueda no por ejemplo si yo le doy un rar no me va a devolver nada porque un rar es privativo no o si yo le doy lo mismo pero le doy envidia no probablemente me los de pero sean este las alternativas gratuitas o uno que otro paquete contenga la palabra envidia en su descripción por lo tanto esto no es lo que estamos buscando ahora qué pasa si nosotros buscamos por ejemplo non free no aquí aquí está lo rico no aquí dice que es pues lo non free y lo multilip esto es lo que nosotros necesitamos entonces para poder instalar le vamos a dar sudo xvps en medio install y le vamos a colocar esto de aquí no ahora aquí nos dice que corramos el siguiente comando para terminarlo de anexar haya permiso denegado ok vamos a logarnos como root y vamos a intentar instalarlo directamente como root entonces estamos en el modo live entonces el comando sería prácticamente que que así y seguido de este a ver si me queda espacio porque luego este se llena la imagen en modo live como que su espacio temporal y luego ya no deja instalar nada pero estos prácticamente son los pasos no ahora vamos a volver a intentarlo no es que éste no tiene retroceso xvps vamos a intentarlo nuevamente vamos a intentarlo nuevamente se supone que son las como predependencias no sudo no ya estamos como root xvps que me dio vamos a intentarlo vamos a intentarlo vamos a intentarlo lo rico lo non free ahí está ahora si nosotros todo lo hicimos correctamente ya vamos a poder acceder a lo privativo por ejemplo vieron que al principio no me detectaba nada que fuera como un rar no entonces vamos a ponerle xvps yon query yon rs y le vamos a poner un rar no xvps yon medio rs mmm sudo xvps es que un medio rs es que un medio rs rar el comando no funciona xvps es que lo malo es que no se puede es que esta cosa todavía no lo tiene xvps xvps mmm xvps 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 xvps-install y le vamos a poner mmm un RAR a lo mejor porque no lo detecta incompleto sudo xvps y un medio ese será actualizar la lista de repositorios nuevamente a ver ya lo encontró si, tendríamos que actualizar después de instalar lo non-free lo tenemos que actualizar para que el sistema lo reconozca, entonces aquí ya está último intento sudo xvps-query y y le vamos a poner un RAR es que no quiero instalar las actualizaciones porque si no se va a crashar esto porque estamos en el modo live aquí ya nos tiene que dar el resultado porque ya encuentra el target o el repositorio y ahí lo tenemos no vean como hacer en un principio no aparecía y ahora ya incluso nos da otras alternativas no entonces si nosotros buscamos aquí por ejemplo nvidia que en en hace rato en el como se llama en la búsqueda del principio vieron que nada más nos aparecieron como que un pedacito no creo que de esto de esto que se llama bumble como hasta por aquí no que es lo free no entonces esto es lo privativo esto es lo que tú necesitas para que te funcione el firmware y demás obviamente como yo aquí lo estoy haciendo este en máquina virtual para poder grabar todo esto con buena calidad este me está dando las opciones limitadas porque las opciones limitadas porque no me va a listar todos los drivers por seguridad no un ejemplo de esto que también a veces en ocasiones pues no queda tan claro es que es muy diferente una gráfica gtx a una rtx no entonces en el momento en el que el sistema de manera semi inteligente intuye que tú tienes en tu puerto pci express físicamente en hardware conectado una una gráfica de la serie 30 en adelante que son las rtx por ejemplo no te van a aparecer drivers que pertenezcan a una versión inferior como por ejemplo la 2060 cuando tú perteneces a la serie 30 o la serie 40 entonces y viceversa si tú tienes una gráfica gtx no te van a aparecer los drivers de la rtx por seguridad no esto yo si lo tengo bien claro porque como ustedes saben antes de actualizar el hardware de la pc yo tenía una nvidia geforce asus 970 no y actualmente tengo una rtx 3060 entonces cuiden bien esto no se dejen guiar nada más por este resultado muy probablemente a ustedes les aparezcan muchísimos más opciones pero pues bueno aquellas personas que dicen que no se puede instalar que no sirve que void no funciona para gráficos nvidia es justamente por esto porque no tienen habilitado lo privativo porque va un tanto en contra de la filosofía del sistema es posible hacerlo si pero primero hay que pues instalarlo como lo acabo de hacer de manera manual o indicárselo al sistema entonces pues sería prácticamente todo no hay muchísimo más que entender prácticamente si hay cosas privativas que anteriormente no te aparecían y que se encuentren dentro de los repositorios pues muy probablemente aquí si estén no pudiéramos no sé intentar con google chrome aunque no sé hasta hasta qué rango estén los los drivers este pero um xvps medio query a y un medio rs y le vamos a poner chrome chrome genome no open chrome son más como los plugins este algo que se pudiese considerar privativo visual studio studio visual studio code no o vs code es que también depende mucho de como los depende de cada distro cada distro almacena en su repositorio de una manera diferente no como muchos saben este pues visual studio code le pertenece a microsoft entonces por decirlo así esto para la gente purista pues esto va a hacer que se lleve las manos a la cabeza porque según ellos que telemetría y no sé qué pero lo más importante es que todo esto te funcione sudo xvps bueno es más vamos a hacerlo como root para que nos dé menos problemas xvps install y le vamos a poner esto install me faltó xvps install y ahora sí ahí está me faltó una letra a ver si no se llena el espacio temporal que tenemos aquí por ser modo light este pero pues bueno como pueden ver se instala sin problemas está funcionando que eso es yo creo que lo principal y a partir de aquí también creo que entre todos nos pudiéramos ayudar tratando de hacer la dinámica de colocar aquí abajito en los comentarios qué programa privativo es el que más utilizas y que se encuentra dentro de los repositorios de void entonces esto porque pues bueno para que las personas que entren al video ya sepan que si podemos encontrar en void y que no y ya prácticamente yo me apoyo de ustedes de los que comenten hago una lista de a lo mejor las 20 aplicaciones más importantes por ejemplo aquí pudiera no sé quién sabe ahorita se me ocurre por ejemplo OBS XVPS Johnmedio Query OBS no no pues bueno así así le vamos haciendo con prácticamente todo y ya más o menos podríamos darnos cuenta creo que es este ¿no? el code o OCS algo así sí es que aquí les digo que lo almacena de manera distinta y pues bueno aquí lo tienen quizás esta parte le quitan es que hoy no 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 pero bueno le quitan características y miren es que ni quisiera abrir mi boca porque luego todos ya saben cómo se ponen para muchos es bueno porque van a decir ay es que ya le quitaron la personalización de Microsoft y te están dando algo completamente libre y completamente transparente y que no te espían y que nada de telemetría ok todo bien te entiendo te entiendo bro tú tienes toda la razón del mundo el problema que va a haber por ejemplo con este sería ya al momento de trabajar porque al momento de trabajar vas a necesitar plugins y extensiones y sin esas propiedades privativas internas que le quitaron muy probablemente no se puedan instalar o no se puedan utilizar porque cuando conecta con los repositorios de Microsoft al ser un programa incompleto no lo va a detectar como un Visual Studio Code original y por lo tanto no te va a dejar instalarlo entonces creo que a veces ese es el problema que yo entro en discusión con los demás no por querer llevarles la contraria porque pues obviamente todos vamos buscando lo mismo generar comunidad y que todos tengan un sistema funcional el problema está que muchos no lo han ocupado tan a fondo como para darse cuenta que que existen este tipo de problemillas no entonces pues yo ahora sí que ya para no entrar en discusión con nadie chequenlo y ya después van a ver como solitos me dan la razón pero pues de mínimo ya tenemos solucionado lo de los drivers que es lo más importante y pues bueno mostrando que pues efectivamente están funcionando los los repositorios los extra repositorios ahora hace tiempo yo también había hecho una miniserie de void búsquenlo búsquenlo en el canal de algo similar a lo que es el gestor de paquetes de synaptic es como una versión de synaptic para void pero se estaba instalando de manera externa con un un ppa tiene aproximadamente un año que grabé el video este muchos me dicen que ya no sirve voy a intentar el mismo método actualmente en el 2023 y en caso que sea necesario pues ya le voy a estar haciendo un tutorial porque tal vez por terminal porque carece de características o sea eso es lo malo de void ventaja y desventaja de que todo lo vas a tener que instalar manualmente no o sea hay cosas como el autoacompletado como el retroceso en los los saltos de línea etc que no te no te los no vienen instalados porque viene prácticamente que vacío entonces te resta flujo de trabajo porque tienes que volver a reescribir todo entonces pudiera ser que en este caso el instalador gráfico si sería una ayuda incluso pues nos apoyaríamos de allí para cuando administremos repositorios externos porque lo menciono porque también hay maneras de trabajar de la de la gpu híbridas no como el nvidia optimus o el intel optimus que utiliza gráfica interna del procesador por ejemplo un i7 con gráfica integrada y que al mismo tiempo tienen una gráfica nvidia y que para procesos chiquitos ocupa la integrada y para procesos grandes eso es para que dure más la batería ocupa la la dedicada entonces hay drivers especiales que se encuentran en otro repositorio externo por si estos no te funcionaron dale like al video comenta que quieres esa segunda parte para yo traer ese otro repositorio externo no es para todos porque no a todos les va a funcionar pero existe y también cabe la posibilidad de que si tus drivers nvidia no los encuentras en este probablemente los encuentres en el otro particularmente ese otro repositorio va más para las laptops no tanto para la pc de escritorio pero lo menciono para que sepan que existe y pues nada más espero que les haya gustado suscribanse comenten activen la campanita de notificaciones cualquier duda sugerencia comentario pues me lo dejan aquí abajito y yo en cuanto pueda les respondo ahora si yo soy Satiel y bye a para Gracias por ver el video.